es un gusto amigos ganaderos estar nuevamente con ustedes en esta ocasión estamos desde el tiangue de nueva guadalupe que verán en este vídeo reportaje la verdad que van a ver cuatro vacas de muy buena calidad como también van a saber cómo contactar con el dueño a fin de comprar calidad de vacas encastadas así que espero que disfruten de este primer vídeo y y ya va a ver la leche que tenga y ya va a ver más que la gente y y y y y y Amén. 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 Dar, südụy, nos acompañará. Amén. ... ... ... ... ... ¿Y esa tigreza? No, es que hay un tigreza. No me va a dejar Para los dos reuniones La orinadera El arzón Hola, hola Hola, señor Juan Fawra Juan Fawra que me escucha Ahora me presento, tienes un hijo Señor Se le ocurra Se le pregunta Por una orina excelente El primer El segundo 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 Juan Cortés Padre presidente señor Me tiene su ritmo Necesitamos quitarlo Tercer llamado Juan Cortés Padre presidente señor Una pregunta amigo ¿A qué número pueden contactarla Por si quieren comprarle vaca A usted como esta 79-05-31-25 Javier Orlando Celaya Nueva Guadalupe Muchas gracias ¿A qué manera? ¿Sabes? ¿Aquí? ¿Aquí estáis Death? Javier Orlando Celaya ¿Aquí estáis death? ¿Aquí estáis death? ¡Gracias!